Bueno, vamos ahora con información internacional y es que las altas temperaturas a causa del calentamiento global están afectando también a centros de esquí en Europa y esto es debido a la falta de nieve que se está prácticamente derritiendo en cuestión de cuatro semanas. Las altas temperaturas provocadas por el calentamiento global están afectando a todas las estaciones del año, incluido el invierno y la falta de nieve provocó en un centro de esquí en Francia que cerraran sus puertas definitivamente. El centro se ubica en la Zambuy, en los Alpes franceses, pero como la temporada de nieve empezó a disminuir de meses a semanas cada año, mantener el negocio abierto se volvió financieramente inviable. Antes nevaba prácticamente desde el primero de diciembre hasta el 30 de marzo, dijo el alcalde de la ciudad. Según él, el invierno pasado hubo solo cuatro semanas de nieve que se derritió rápidamente e hizo imposible la práctica de este deporte. Previendo una pérdida operativa de 500 mil euros para el año, el ayuntamiento de la Zambuy decidió cerrar las actividades invernales de la estación. Otros centros turísticos y estaciones de esquí de toda Europa enfrentan el mismo problema, que se espera que empeoren los próximos años a medida que aumenten las temperaturas.